¿Qué es el hermano? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué te hiciste? No, yo no hice nada, yo estaba defendiendo un problema con un homicidio ¿Qué originó el conflicto? ¿Cómo empezó todo? El conflicto empezó, él andaba con unos tenis y se lo iba a empeñar Y el muchacho le dijo, que ven, vamos a empeñártelo Ya usted sabe, y ahí como que no quiso y jaló y ya tú sabes Se pusieron en difusión ahí, el chamaquito le dio una tabaná Y yo le dije, pero ¿y por qué tú le das? Dime, dime, dime ¿Y por qué tú te dejas dar? Le dije a él mismo, le dije, dime Entonces estamos ahí pegados diciéndole Y yo, suéltale, suéltale, suéltale el baño Porque tiene una funda en la mano, y yo, suéltalo, suéltalo Y él no, tú sabes, el chamaquito le vio que le tenía miedo Tú sabes cuando le ven que le tienen miedo Y él no hizo nada, ni que se quedó así, ni la mano Y yo, pues si tú no haces nada, pero embala que te sea, ¿verdad? Porque te va a dejar que te maten ahí ¿Quién te dice que la policía te estaba buscando? ¿Cómo no te da cuenta que la policía te estaba buscando? Con una foto que subieron ¿Por qué tan tarde? Porque yo estaba en mi casa Yo estaba en mi casa Yo estaba esperando, bueno, porque el baño me llama para la fiscalía Yo voy a declarar o lo que sea ¿Qué participación tienes tú en ese momento? ¿Tu participación en ese momento en ese caso? Yo estaba ahí, que estaba ahí ¿Y qué tú hiciste entonces? ¿Qué tú hiciste en el otro? A lo último tuve que meterme Porque le van a tirar el peñón arriba Hay un video que yo hago así Que me entro la mano para que no le caiga el peñón Y el muchacho se mete ¿Ese es el caso, el muchacho que le da más pelada? ¿Ese es el caso? Sí, sí, el muchacho se mete para adentro A buscar el machete Y yo agarro, le pongo el pestillo Para que el muchacho no salga El del machete Y le digo, vete, vete Y se va Cuando se va, el chamaquito parece que Voló por otro lado Como el machete Ese caso está un poco oscuro ¿Qué pasó en un momento? ¿Por qué le hacen eso a él? Porque nadie sabe por qué No, pero ni yo sé muy bien por qué fue eso ¿Tú estabas ahí? Pero que yo no sé por qué ¿Cómo que se hizo? ¿Generó esa vaina? Porque ellos A lo primero estaban viviendo juntos en una casa Ellos dos Ellos y el tío de él Que se llama Jaime Estaba viviendo junto ahí con ellos Y cuando yo voy Que ellos están viviendo allá Y yo voy Y entro para la casa Y ellos me dicen Y yo entro y veo que me miran Todo eso así Como que no soy bienvenido Y me fui de ahí ¿Tú tiraste piedra también? No, yo no tiré piedra Ahí se va a ir Yo nunca tiré Para finalizar Si tú resultas inocente De unidad como testigo Sí, yo me uno así Repíteme tu nombre Eso fue como mi hermano ese Tu nombre Tu nombre Juan Alfonso Ureño Maldonado Muchas gracias Bien, podemos ver que no tiene ningún tipo de regullo Para salvaguardar la integridad física del joven No tiene ningún tipo de lesión Lo que corresponde Y ustedes saben que de aquí Lo van a llevar al seguro social A los fines de que tenga su diagnóstico médico Que estaba bien Buenas tardes En primer lugar Los derechos humanos y rotos aquí nos hacen entrega por más del joven Que era activamente buscado por el departamento de mitigación criminal de la policía En relación a ese hecho donde murió un joven Que fue a Pedralia a Marchetazo por tres personas Que mediante levantamiento de cámaras y un video que circulaba en las redes Se pudo observar donde ellos tres tuvieron la participación En el momento que le quitaron la vida al joven Hay una joven, una femenina que participó en el hecho La cual también amenazó la esposa de este muchacho Si no se entregaba Iba a acabar con ella con la banda que tiene Ese muchacho, la que apreciaron por todo Esa joven se encuentra prófuga todavía Pero estamos siguiendo el curso de la investigación En conjuntamente con el Ministerio Público Luego de que sea apresada también será presentada al Ministerio Público El que grabó el video, la persona ¿Se encuentra detenida? Todavía no se encuentra detenida Está prófugo Estamos tras la escritura de esa persona Inmediatamente logramos localizar su paradero O sea la puerta de posición de la justicia también Para finalizar, ¿Hasta qué punto está esta persona involucrada? Este último que se entregó Ya es un proceso que la Fiscalía irá a determinar su parte Hasta el momento los videos están ahí Y la Fiscalía terminaría el proceso con relación ya a la culpabilidad de ese joven Evítame su nombre Teniente Coronel Sergio de la Cruz Ángeles Muchas gracias Encargado del crimen Encargado del crimen ¡Emogoramiento del crimen Encargado del crimen ¡Ec grálo! ¡Ec grálo! ¡St sopr a la pintura del crimen ¡Ec grálo!